A marketing cinematográfico puramente de acciones de cine. Nosotros como acciones de cine lo que más hacemos también es crear una imagen propia de Kinépolis, hacer campañas de imagen, que creo que somos pioneros en el mercado, en hacer esto. Y como muy bien dicho antes Ricardo, hemos visto que el mercado de cine se está creciendo mucho, el mercado de pantallas se está creciendo mucho, hay 300 pantallas nuevas por año, entonces creamos una imagen propia y nos posicionamos como el cine a lo grande, porque también el público está cada día demandando más lo que es grandes pantallas, el sonido perfecto, además de las películas y que tengas una gran capacidad para poner todas las películas que puedas poner en cartelera.